El Deportivo Nacional es 2007 San José, así es que, pues, como ya bien nos decía Alejandro, en este momento se está realizando la final entre Coronado y Heredia en la rama femenina. ...lleno en el partido, ahí como ustedes pudieron observar, inclusive, creo que por ahí se fue alguna palabrilla, Don Alejandro, exacta, ese calor del juego, pero los amigos alivientes entienden, entienden que es el calor del juego. Ingresan al número 9, Dice Miguel. Los dos lanzamientos, cuéntenlos hasta el fondo de la canasta, 25 por 21 minutos, 4 segundos, para que finalice el segundo cuarto, continúa arriba el equipo de Coronado, quiere llevarse. La jugadora de Coronado, Sofía Navarro, sale de rompimiento, Dice López, prefiere esperar a compañeros, va para Mónica Malavasi, hacia el otro costado, una zona pintada, de una vez al poste bajo, saca. En excelente forma, el lanzamiento convierte 2 puntos más, 30 por 23, ahí, bueno. A como finalizó, en la primera parte aquí en el gimnasio nacional, se enciende la barra herediana, cuando nota. En el aro contrario, el equipo de Coronado, por intermedio de la número 14, Stephanie Gurusón, que otra vez está en la cancha, 32 por 27, 5 la diferencia, y hay cambios en ambos cuadros, Juan José. La cantidad hay casi lleno al gimnasio, y veremos a ver qué pasa, ya hay bastante público, ojalá que los partidos de primera división se pudieran mover con este público. Va Mónica Malavasi, que conecta 2 puntos más Mónica Malavasi, para poner el marcador, 34 por 30 ahora, Juan Forzado, quedaban bastantes segundos todavía para poder ejecutar el lanzamiento. Ya Mónica Malavasi, jugadora de bastante experiencia, prende a la ofensiva, se pierde momentáneamente, recupera nuevamente Coronado, va para Mónica Malavasi, excelente pase bajo el tablero, y súmelo. Súmelo, 2 puntos más, para el equipo de Coronado, excelente visión tiene, don Jaime, esta muchacha, Mónica Malavasi. Muy buena pasadora, pese a que es una jugadora bastante pequeña, pero puede conseguir bien los ángulos de pase para conectar adentro con sus postes, y lo que yo le decía, el dominio del posteo de Coronado, es más fuerte o superior al de heredio. 36 por 30, 6 la diferencia, 4 minutos, 10 segundos para el cierre, el tercer cuarto, Mónica la toma, 3, y súmelo. 3 puntos más, para el equipo de Coronado, 39 por 39 la diferencia. Como quiera decir, hombre a hombre, le está facilitando el juego al posteo, generalmente, y son postes muy efectivos, bueno, Coronado también corre muy bien la transición de la defensa al ataque cuando recupera. El rebote, el equipo de Coronado ya sale picando, esta jugadora número 12, Tais López, va para Mónica Malavasi, que tiene a su marcadora la jugadora número 5, Villalobos del equipo de Herediano, hace bien la finta, saca 1, 2 jugadores, se mete, anota 2 puntos más Mónica Malavasi, del equipo de Coronado, 43 por 30, 13 la diferencia, 30 segundos para que finalice este tercer cuarto, nueva ofensiva del equipo de Herediano, y ya son 13 puntos, Don Jaime. No puede anotar, no anota, y eso le ha costado perder la... un punto, hace rastro, se ven estancado en 30 por 30. 43 por 31, va Mónica Malavasi, se frena abalanzamiento 3, y 3 puntos más. Increíble canesta para el cierre de este cuarto, 46 por 31, vamos a un corte comercial, y en breve retornamos con el cuarto y último periodo de esta final de los Juegos Deportivos Nacionales 2007. La chiquita Villalobos, Marían, que depende mucho de lo que pueda hacer en el aspecto ofensivo para que Heredia se pueda meter en el partido. 46 por 33, 13, la diferencia la tienen ahora en la zona pintada, va con todo hacia adentro, y consigue 2 puntos más, 48 por 33, ya son 15 puntos, la diferencia... sin embargo, faltan 8 por 42, y lo vemos muy difícil que el equipo de Heredia pueda regresar. 48 por 34, estamos en el último periodo de esta final, sí, don Juan José, estamos aquí en la área de Álbitros, vamos a pedir la opinión a Alberto Navas, de la Comisión de Álbitros, de la Federación de Baloncesto. ¿Cómo ha visto el encuentro? Un juego muy peleado, muy disfrutado, primero que todo felicitar al Sinar, y ese esfuerzo enorme que están haciendo aquí en Juegos Nacionales. Se lo resumo de esta manera, la jugadora número 8 del equipo de Coronado, Mónica Malabasi está haciendo la diferencia en el juego del día de hoy. Muchas gracias, a la orden, continuamos allá en el set principal. Gracias compañeros, 51 por 36, 7-51 para que finalice el partido, va con todo el equipo de Coronado, y consigue 2 puntos más, el equipo de Coronado, 53 por 36, ahora... 53-41, 2 en la diferencia, 3-46, para el cierre del choque, Daniela Mónica Malabasi trata de sacar para una, para el otro Villalobos, se abre López, bien, de lujo la jugada, por detrás de la espalda, va para Navarro, trata de pasar, prefiere sacar nuevamente con Mónica Malabasi, toma lanzamiento, 3 puntos, ya se va a dar esto, se va a estar fondo, la que basta, y consigue 3 puntos más Mónica Malabasi, 56 por 41, 3-18, y yo creo que como ya se ha hecho el deseo Jaime, se acabó, catapulta el equipo de Coronado, a una medalla de oro, tendría yo creo que pasar una catástrofe aquí. Escuchamos las indicaciones de la entrenadora de Coronado, pide humildad, pide humildad, campeón, ha terminado el partido, humildad, humildad, alta posición, vamos, 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 aquí el entrenador, felicita a la entrenadora, Julio está felicitando con un fuerte abrazo a las muchachas de Coronado, un gran gesto por parte del entrenador, Julio Scott, se abrazan aquí, se felicita, llora a las muchachas, ya están celebrando a falta de 35 segundos, y la barra de Coronado grita ahí, ahí está el campeón, ingresa la número 6 de Coronado, Tarina Álvarez, y sale con la jugadora 16, Catalina Orozco, lágrimas en los ojos de las niñas jóvenes del cartón de Coronado, aquí, creo que ahora lágrimas de los dos lados, unas por la felicidad que no les va a caber en el cuerpo, y las otras por la tristeza, obviamente, de no haber conseguido esa ansiada medalla de oro, 27 segundos para el cierre del encuentro de la Tena, Mónica Malavasi, 56 por 45, 11 puntos, la diferencia tiene la marcación encima de López, gasta el cronómetro poco a poco, sigue transcurriendo el tiempo, aquí en el gimnasio nacional, 5 segundos le quedaban, ya a falta de 10 segundos viene el caballito de Heredia, lo fallan ya las jugadoras desmotivadas del conjunto florence, bien, excelente la jugada, como sale, entre 1, 2, 3, 4, entre 5 jugadoras, Mónica Malavasi, finaliza de esta forma el encuentro, 56 por 45, el año de oro para el equipo de Coronado, oro para el Coronado, nos encontramos con la entrenadora, del quinqueto de Coronado, Lorena, sin su presión es del encuentro, el trabajo ha sido de la preparación de las muchachas, para llegar a la final de juegos, y conseguir el oro, el entrenador, el entrenador, un churro, bueno, continuamos aquí, en la parte baja, donde las muchachas de Coronado, saludan a las de Heredia, vamos a ver si gustamos, al entrenador, ¡No! Gracias por ver el video.